La localidad de Pumbia La localidad de Punta Indio, perteneciente al partido de Punta Indio de la provincia de Buenos Aires, es una localidad que se encuentra a alrededor de 90 kilómetros de la ciudad de La Plata y alrededor de 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que son los dos centros urbanos más importantes de la provincia. Por lo que lo hace un lugar relativamente cercano para poder disfrutar de un fin de semana, un fin de semana largo. Para poder llegar al lugar solamente tenemos dos opciones, podemos ir por transporte, larga distancia hacia un micro, que el único micro que va hasta allá es de la línea expreso y se puede tomar desde la terminal de La Plata, o a través de un vehículo particular. En el caso de ir a un vehículo particular, podés acceder a Punta Indio por dos rutas, por la ruta provincial número 11 o por la ruta provincial número 36. Más allá de la elección de cualquiera de las dos rutas, en ambos casos vamos a tener que atravesar un tramo de ripio, que dependiendo de diferentes circunstancias, puede llegar a estar bastante complicado para el manejo. A veces es un ripio que puede llegar a tener muchos serruchos, si es que no tuvo mantenimiento a corto plazo, en algunos lugares puede estar muy arenoso y puede resbalar el vehículo. Inclusive si llovió en el corto plazo también puede estar bastante embarrado y se corre el riesgo de poder encajarse. Si elegimos ir por la ruta 11, vamos a tener alrededor de 25 kilómetros de ripio. En cambio, si elegimos ir por la ruta 36, que vamos a pasar por el pueblo de Verónica, vamos a tener alrededor de 12 kilómetros de ripio, dependiendo a qué lugar de la localidad de Punta Indio queremos ir. El pueblo Punta Indio se encuentra básicamente a lo largo de 7 kilómetros de extensión de costa del río de La Plata y solamente tiene alrededor de 600 habitantes. Con respecto a lo que es la ubicación entonces, y a modo de resumen, podemos ver que tenemos a favor de que es un lugar que está relativamente cerca de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero que no hay muchas opciones para acceder y que las opciones que hay suelen ser bastante complejas, dependiendo de las condiciones climáticas. Punta Indio está muy preparado para lo que es el turismo, principalmente en fin de semanas o fin de semanas largos, y sobre todo para lo que es la temporada alta en la provincia de Buenos Aires, que va de diciembre a marzo, por lo que cuenta con una gran variedad de lugares para acampar y para hospedarse. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al ser un área rural, lo que es la señal del celular suele ser bastante escasa en algunos puntos o puede directamente no haber. Sin embargo, para lo que es estrechamente observación de fauna, la localidad de Punta Indio tiene solamente un sendero interpretativo y después queda simplemente ir introduciéndose entre los caminos rurales para observar fauna. Como yo había comentado antes, Punta Indio es un pueblo muy chico, de apenas 600 habitantes, por lo que es normalmente muy tranquilo, ideal para ir a buscar paz, tranquilidad y por eso fauna. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en fin de semana, fin de semanas largos, sobre todo y en temporada alta, por ahí hay un poco más de gente, lo cual haga que observación de fauna sea un poco más complicada y tengamos que recurrir a lugares por ahí menos visitados de Punta Indio. Punta Indio se destaca mucho por el turismo rural y por la amabilidad de las personas residentes y que atienden los distintos emprendimientos, por lo cual se puede ir a disfrutar muchísimo unos cuantos días. El lugar cuenta con diferentes actividades para realizar, lo reitero, está bastante preparado para el turista. Un dato a tener en cuenta es que en Punta Indio no son comunes los hechos delictivos, principalmente en los visitantes. No es común, no suele haber casos de robos a las personas que van a visitar. Por lo tanto, es un lugar que se puede considerar bastante seguro, siempre y cuando tomemos los recaudos típicos que hay que tomar en todos los lugares a donde vamos. Ya metiéndonos de a poco en lo que es más directo a lo que es la observación de fauna, vemos que Punta Indio se encuentra declarada como reserva natural por la UNESCO y pertenece a lo que es el Parque Costero del Sur, por lo que tiene guardaparque acompañado de la policía rural. Sin embargo, esta categoría de reserva es la más baja dentro de las reservas provinciales, por lo que la única actividad que está prohibida realizar en Punta Indio es la caza. Sin embargo, es algo que pese a los controles sabemos que igualmente sucede. Algo muy positivo del lugar es que si bien obviamente está afectado por la actividad antrópica y por el accionar de especies exóticas, tanto de la flora como de la fauna, mantiene diversos ambientes y en buen estado de conservación. Entre los ambientes que podemos llegar a tener en Punta Indio, podemos pasar desde pastizales, hasta selva ribereña, humedales, costa de río, y lo que lo caracteriza más es el monte nativo. El monte nativo autóctono está representado por diferentes especies arborias, como el tala, el espinillo, el coronillo, el sombra de toro. Punta Indio es un lugar que tiene una gran proporción cubierta por este monte autóctono. Con respecto a lo que es el clima, no varía tanto el clima que podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en La Plata y en Capital Federal, pero bueno, suele ser un poco más húmedo, ya que está muy cercano a lo que es el río La Plata. Pero después es bastante parecido, y en esa cuestión hay que tomar los recaudos que se toman en el resto de los lugares, ya sea para el verano como para el invierno. Se puede visitar durante todo el año sin ningún tipo de problema. En lo que es la última sección, ya nos vamos a referir directamente a lo que es la fauna silvestre. Y acá, bueno, yo puedo dar fe de que Punta Indio es un lugar que siempre te va a sorprender con respecto a la fauna. Siempre va a parecer algo o nuevo o interesante. Punta Indio es, según la plataforma Diver, el segundo lugar más biodiverso en la fauna, en la provincia de Buenos Aires, por debajo de lo que es Punta Raza. Según la bibliografía, puede haber alrededor de 300 especies de aves, y lo interesante es que tenemos un montón de ellas que van a ser residentes, pero a su vez tenemos un montón de aves migratorias, tanto invernales como estivales, por lo cual es súper interesante poder visitar este lugar en diferentes épocas para ver diferentes especies de aves. Como para que tengan una idea, tomen noción por ahí de lo que es el lugar para la observación de aves, por ejemplo, en una salida normal de hora y media, dos horas, dos horas y media, teniendo cierta experiencia, podés llegar a ver entre 50, 60 y hasta 70 especies de aves. Después, todo lo que es el parque costero del sur, también es muy interesante para lo que es la observación y el registro de mamíferos, de reptiles, de anfibios y de artrópodos. La verdad es que hay una biodiversidad de fauna muy importante y se suelen ver animales interesantes. Más allá de eso, por ahí no hay especies endémicas de la región, no hay alguna especie muy característica, principalmente naves, por ahí en lo que son artrópodos podemos llegar a tener la bandera argentina, que no es endémica, pero bueno, es bastante característica de lo que es el monte nativo. Pero sí podemos tener algunas aves que son también bastante típicas del lugar y que vamos a tener grandes posibilidades de ver algunas especies que por ahí en otros lugares son más raras. Y acá en Punta Indio tenemos más posibilidades, como por ejemplo la pajonalera pico-curvo, el espartillero enano o la gallineta overa. La calidad con la cual podemos observar fauna en Punta Indio es bastante variable. Me ha tocado de tener encuentros con especies a muy corta distancia que sean completamente confianzudos y los pude fotografiar y filmar a gusto y me ha tocado ver otras especies que son muy ariscas y apenas las he podido ver. Así que esto es muy variable. En Punta Indio no hay un parámetro común como por ahí sí puede llegar a ver en alguna que otra área protegida en donde están por ahí más confiados que acá. Así que bueno, les agradezco a todos y nos vemos en un próximo video de Buscando Fauna.